El 2018 llega a su fin, un año que sin dudas quedará en la memoria de Victoria Maquinón. La joven deportista posadeña cerró una temporada soñada tras tener grandes participaciones a nivel internacional, las cuales se coronaron con el título de campeona europea de Optimis en la Haya y el reconocimiento como oro de revelación en la fiesta del deporte misionero. El 2018 fue el mejor año que tuve hasta ahora, entre el campeonato europeo y el argentino, la diferencia, los dos me enorgullecen un montón y sí, es el fruto de todo lo que coseché durante muchos años. Obviamente no era lo que buscaba a principio de año, a principio de año aparte no cumplí mi primer objetivo que era clasificar al mundial, así que no esperaba que sea un buen año y la verdad que fue el mejor que tuve. Si bien fueron 12 meses de expectativas cumplidas con creces para la timonel posadeña, Charata ya se trazó objetivos para lo que se viene. Se viene en febrero el campeonato más importante para la clasificación para el mundial y tiene muchísimos extranjeros y muchísimos competidores y bueno, la preparación es seguir entrenando full, nosotros no solemos cambiar nuestra preparación, bueno, por ahí a veces sumamos más días, pero estuvimos entrenando muchísimo durante el año, así que vamos a seguir con ese método y bueno, a seguir metiéndole para Mar del Plata.